Hola a todos, hoy vamos a hacer algo que una vez lo vi me pareció una receta estupenda y además es que está muy rica, es un brazo de espaguetis entonces lo primero que tenemos que hacer es calentar agua y cocer los espaguetis he puesto 300 gramos de espaguetis que los tengo aquí preparados pero vamos a calentar primero el agua he puesto agua caliente del grifo para que caliente antes vamos a ponerle un poquito de sal he puesto como un litro, un litro 100, un litro 200, poco más o menos le ponemos un chorrito de aceite de oliva y una hojita de laurel y a calentar como vamos a calentar, muy fácil encendemos la mambo ponemos temperatura 120 grados al 10, velocidad 1 para el sin tiempo y velocidad 1 para que mueva ahora un poco el agua y así se mezcla la sal, el aceitito ahora tenemos que esperar a que coja temperatura y una vez que coja temperatura pondremos los espaguetis como veis, ya ha cogido la temperatura, cancelamos, abrimos mirad como sale el humo y ahora cogemos los espaguetis a ver, a menos los espaguetis me gusta cortarlos, vale yo los parto un poquito y los pongo y ahora cerramos y ponemos la misma temperatura 120 grados ponemos 8 minutos y sin velocidad no se pone velocidad de vez en cuando removemos y se cuecen de maravilla ya ha terminado la cocción cancelamos abrimos cuidado con la tapa fijaros están en su punto al dente muy bien ahora los vamos a escurrir y los vamos a pasar por agua fría y los vamos a reservar ya tenemos los espaguetis ya en frío los habremos pasado por agua vamos a hacer la segunda una de las partes bueno no se si es la segunda o la tercera vamos por partes ahora vamos a meter 5 huevos dentro de la mambo con sus claras tal cual enteras rebañamos con la espátula vamos a ponerle 100 gramos de queso para el rallado para pizza mozzarella el que tengáis vale 100 gramos lo ponemos todo dentro de la mambo le ponemos un poquito de pimienta y sal cerramos muy bien y ahora vamos a darle una vuelta vamos a ponerlo a velocidad 5 y vamos a ponerlo unos segundos para que se mezcle con 10 segundos nos vale perfecto porque así se queda mezclado pero no se no se rompe el queso cerramos cancelamos muy bien en un bol hemos puesto los espaguetis y ahora vamos a poner por encima la mezcla que hemos hecho y lo vamos a mezclar todo con los espaguetis que os quede bien limpia la mambo la jarra para que no se os queden restos de queso ni de huevo perfecto y ahora vamos a mezclarlo que se impregne bien todos los espaguetis del huevo y del queso lo mezclamos bien bien mezcladito muy bien mirad ahora cogemos una bandeja con papel de horno voy a ponerlo aquí para que se me vea cogemos una bandeja con papel de horno y vamos haciendo montoncitos con los espaguetis y los vamos repartiendo por toda la bandeja que se quede todo bien mezclado si veis que aún nos falta que se quede toda la bandeja cubierta lo veis ahora vamos a coger la espátula porque por aquí aún hay y lo rebañamos bien intentamos tapar los huequecitos y que más o menos quede del mismo nivel porque ahora esto se va a hacer todo como una masa vamos a encender el horno lo tendremos encendido 180 grados el horno y lo vamos a tener unos de 8 a 10 minutos ya sabéis que los hornos cada uno es de una forma unos 8 a 10 minutos veréis que se queda toda una masa ya lo hemos sacado del horno como veis se ha quedado como una masa ahora vamos a ir poniéndole lonchitas de jamón de york lo vamos llenando de lonchitas de jamón de york las vamos abriendo mientras que se vaya enfriando un poco la masa lo vamos abriendo todo y cuando ya lo tengamos todo lleno de jamón de york vamos a pasar a ponerle queso de cabra medallones yo he cogido un paquetito entero lo he hecho medallones y vamos a ir poniéndolo el queso de cabra a ver se puede hacer con queso de cabra se puede hacer con mozzarella se puede hacer con cualquier tipo de queso que os guste no hay problema lo digo porque habrá gente que dice pues a mi el queso de cabra no me gusta pues se quita el queso de cabra oye no lo quiero hacer con jamón de york lo quiero hacer con lonchas de bacon se puede hacer con lonchas de bacon esto se puede hacer de muchas formas y de todas está espectacular o sea que podéis hacerlas como os guste y añadiendo lo que os guste además es que si hacéis cuando va alguien a casa lo vais a dejar también un poco porque no es una cosa así como muy vista o al menos me lo parece a mi que no está muy visto muy bien ahora vamos a girarlo y vamos a hacer un rulo vamos a ir apretando cuidado que os quemáis cogemos un trapo y vamos a ir haciendo un rulo pero tenemos que ir sacando perdón esto es lo que es el directo pero bueno tengo que ir sacando esto pero como me estoy quemando vamos a ir haciendo un rulo nos lo traemos para nosotros es que os quiero que veáis como se queda me estoy quemando pero no pasa nada ir sacando y vais metiendo y al final aplastáis un poquito vale eso es ahora vamos a buscar una bandeja con otro papel de horno para ponerlo encima ahora veis ya que está el rulito en la bandeja bueno ese es mi carro que está ladrando hijos ya lo conocéis a Choc ahora vamos a echar tomate por frito por encima nos regamos un poquito de tomate frito si cae por los laterales tranquilos que no pasa nada y le vamos a poner queso rallado por encima y otra vez al horno unos 8 o 10 minutos a 180 grados vamos a ello fijaros que pinta tiene yo creía que me iba a salir un rollito más pequeño pero no sale un rollo con una pinta y grandecito o sea que aquí pueden comer 5 personas tranquilamente así que vamos a cortar un trozo así que para que veáis como queda por dentro a ver si no la preparo mirar mirar que pinta brutal espero que os haya gustado darme un like suscribiros a mi canal y hasta la próxima receta un besito a todos y a todas un besito a todos y a todas